En el barrio le llamo a la diosa, en la cara te cuida y pa' de rosa Y como una mujer la mano nerviosa, voy como a la mañana de la quiera más Buéjate, bailame, 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 bailame Solísima y soltera Por eso tiene que ir a que Se me puso con la culpa en esa puerta de la guerra Se tiene mucho que le dure su piedra Te quitaba pero me salía Y yo te la hecha pero me perdía Por eso como nadie me queja De la culpa se revuelve y de la guerra Dale pa'l pensar y no pida permiso El pelo lacio, termino risa Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Tus ojos me tienen enamorado En el mundo que se tiene en el avión Y después de estar en el día cuando no me hacía llenar Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa Pasando siempre, solo pasa en el mundo Rémpenle, la pista, rémpenla Si estoy en la corona, mami, cántala Si tu piel es bajo, ya le doy la cántala Voy a la ropa, no, no, rámpala Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa Quiero si fuera, выпол Colo, presumo que no me hacía llenar Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa ¿Qué? Vivos ayudant, похожos por ahí,ome, cántala Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa La ropa, voy a la ropa, voy a la ropa Voy a la ropa, voy a la ropa, voy a la ropa Tu piel es bajo, si tu piel es bajo, imposible Tu piel es bajo, ahí, pie le dicen Me hacía llenar DAR 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 DARAR VENDIES DE EL´ aquiños let shall say En el barrio le llaman la diosa De la cara te pierde más nerviosa Una mujer a la mano nerviosa Porque como el hombre, no lo quiero más Si como el hombre, no lo quiero más Si como el hombre, no lo quiero más Una mujer a la diosa, que tú te quieres más Si como el hombre, no lo quiero más Si como el hombre, no lo quiero más Ya tenemos el hombre, mundial Para todo el mundo más y nada No tienes, suelo mal